Hola, soy Juan de Huéleme Mucho, bienvenidos a nuestro canal y hoy vamos a hablar de Vibras de Otoño, Autumn Vibes de Mesón Margiela. Hola, bienvenidos a Huéleme Mucho, el canal de fragancias, colonias y perfumes nicho y hoy en las fragancias no nicho de los martes vamos a hablar de esta fragancia de Mesón Margiela y se llama Autumn Vibes, las vibras de otoño. Una fragancia muy especial que es la fragancia favorita de mi amiga Rocío, así que Rocío, este vídeo es para ti. Te lo dedico con mucho cariño. Y vamos a empezar, esta es una fragancia muy particular porque se llama Vibras de Otoño y lo que huele es a un paseo por un bosque en otoño después de llover. Aunque al principio cuando tú te echas esto, lo primero que sale, pero muy notable, muy notorio, es el cardamomo. Tiene un olor a cardamomo muy notable y a pimienta rosa, es cardamomo y pimienta rosa. Conforme va desarrollándose esto un poco más, tiene una mezcla de olor como a bosque de pinos, a bosque, a, ¿cómo se llama?, a hojas rojas por el suelo y a tierra mojada y todo rodeado de musgo. Entonces dices tú. Es una fragancia que es que te abre el corazón y te transporta. Es una fragancia que es un gusto llevarla porque es una fragancia que te transporta mucho para los días de lluvia, para los días que quieres estar más allá, tener una experiencia, una memoria, algo, esta fragancia es formidable. Pero una vez que te has quitado de toda la memoria, de todo lo que quieres oler, que huele a la lluvia, a la tierra mojada y a todo, lo que tiene es que es una fragancia muy elegante y es una fragancia muy atractiva. El cardamomo y la pimienta roja, si no lo he dicho mil veces, si no lo he dicho diez mil veces, no lo he dicho ninguna, le dan un juegazo a las fragancias para hacerlas muy sexys. La parte acuática, es decir, el petricor, esa parte de como de tierra mojada, es una fragancia, es un olor muy atractivo porque el olor de la primera gota cuando empieza a llover, eso que está en la tierra muy seca y llueve y la primera gota abre el olor de la tierra, es un olor muy atractivo para muchísima gente. Yo me encuentro entre esos amantes del petricor. Pero el olor a la hoja de arce, a esas hojas rojas en el suelo, más la parte de tierra, es como guau, qué rico huele esto. Entonces, como fragancia para ponértela todos los días, como fragancia que te acompañe, para fragancia que es como un olor que acompaña, que gusta, que te sientes bien, es fantástica. Esta es una fragancia que es absolutamente unisex. ¿Te gusta el otoño? Es para ti. ¿Te gusta ese olor de especiado, madera, acuático, hojas? Es para ti. Luego, si quitamos, como he dicho, esa parte visual del otoño, es una fragancia. Con ese punto de madera, con ese punto especiado, con ese punto de petricor, de tierra mojada, que es que lo hace muy gustoso de llevar. Es una fragancia que requiere ir un poco más elegante que no. Es decir, no es una fragancia para ir en pantalones cortos en verano, porque, además, esta fragancia, para mí, en verano no pega. Es una fragancia que es mucho más de septiembre a junio y que acompaña, vamos, en otoño esto es la selección natural de la fragancia, pero es de septiembre a junio, acompaña mucho. Si echáis de menos la lluvia, también os lo podéis poner. Yo en verano, a menos que viváis en un sitio donde haga bastante más frío que calor, yo esta la guardaría en el armario y diría... ¡Hasta luego! Porque no es una fragancia para calor. Ahora, que esta madera, esta especia, este todo, hace que te siente bien, te sienta muy, muy, muy bien. Muy atractiva, muy elegante y muy memorable. Yo solo conozco tres fragancias que tengan este olor tanto a tierra mojada, una que se llama Thunderstorm, de Library of Fragrance, otra que se llama Horage de Louis Vuitton y esta, que tienen ese olor a tierra mojada, la primera, o sea, el Thunderstorm es la que huele como realmente a la primera tormenta del otoño, Horage, que Horage en francés también significa tormenta, y esta que se llama Autumn Vibes. O sea, para mí serían las tres fragancias que tienen ese olor a primera lluvia que me parece maravilloso. Ahora, ¿os gusta este tipo de olor? Es fantástico probarla porque es una fragancia muy especial, es una fragancia muy memorable, es una fragancia muy atractiva y sobre todo muy distinta. Dentro del mundo de fragancias comerciales, que esta es una marca que yo sí considero comercial porque la puedes encontrar en muchísimas tiendas comerciales, para empezar en Sephora, creo que es de lo más nicho que hay dentro de las fragancias comerciales, porque es de las pocas que se juegan salirse de cualquier concepto establecido. Es decir, no es una fragancia frutal floral ambarada, no es una fragancia que huela verdosa, no, es una fragancia única y especial, y por eso es una fragancia estupenda. Así que esta es una fragancia que proyecta alrededor de metro y medio, dura 3, 6 y 8 horas, pero sobre todo es una fragancia que acompaña mucho. Si os gustan las fragancias que traen memorias y que os gusta el olor a primera lluvia, esta es que os va a hacer muy felices, porque es una fragancia verdaderamente para hacerte muy feliz. Y sobre todo es eso, que es tan distinta, tan especial y tan única, que siempre lo defiendo. Único es siempre bueno y esta es una fragancia muy buena. Dicho esto, absolutamente unisex, muy especial, pero al final, como todo lo especial, mejor probadlo en vuestra piel y es verdad si esto es para vosotros o no. Mientras tanto, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle a like, suscribíos al canal y nos vemos en próximos vídeos de Huéleme Mucho. Hasta pronto. Chao, chao. 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 Chao.